Muchas gracias, de este lado del estudio les traigo la información en la nota insólita. Por desgracia los incendios forestales que astotan a California no solo han afectado a miles de personas, pues también han causado que los animales tengan que huir de sus hogares. Hoy les traigo una historia que ya ha conmovido a varias personas en redes sociales, pues muestra cómo hasta en los animales existen la compasión y el instinto de protección. El caballo heroico, como es conocido ahora, está siendo rescatado por personas de protección animal, quienes han hecho una lucha aplaudible al desalojar a los animales para llevarlos a un lugar seguro, lejos de los siniestros. Pero este hermoso corcel se dio cuenta que su familia aún estaba en las llamas, por lo que no pensó dos veces y se liberó de quien lo llevaba y regresó hasta donde estaba su cría para mostrarle el camino correcto. Todo quedó grabado en un video que tras ser subido a redes sociales causó millones de reproducciones y miles de comentarios que señalan el valor del animal y sobre todo el cariño a su familia, el cual lo hizo arriesgar su vida con tal de salvarla de sus seres queridos. Y hasta aquí con la información de La Nota Insólita. No se olvide de seguirnos en nuestras redes sociales como TV Libertad MX. Continuamos con ustedes.